Bienvenidos a la grabación del mes de julio El mes de julio fue un mes un poco extraño No tenía tiempo para grabar vídeos, ni para leer, ni para nada Porque tuve algunos eventos y demás Ha sido un mes raro porque aunque no tenía tiempo para leer, ni para nada Es el mes en el que más libros he leído Y también más mangas he leído Bueno, que esto también tiene mucho que ver con que varios de las historias son Varios de los libros que leí son historias cortas Bueno, de 200 páginas, pero son historias cortas También en este vídeo veréis algunos de los libros que leí para el reto Este que me puse, de bajas lecturas, de mis 14 lecturas para verano Pues algunos de los libros los veréis aquí Pero sobre todo os aseguro que estarán todos en agosto y en septiembre Como siempre me estoy enrollando muchísimo Así que voy a empezar ya a contaros las lecturas que hice en julio Y voy a empezar por el manga porque este mes he leído 5 tomos más El segundo tomo de Yotsuba de... Kiyohiko Azuma Nunca me voy a perder el nombre de este hombre Creo que es su nombre Y bueno, como en el primer tomo me he reído muchísimo La historia de esta niña de pelo verde es muy muy divertida Y aunque no hace falta seguir la lineal La verdad es que me gusta mucho Es un tomo que me prestó mi hermana y me lo estoy pasando muy bien leyéndolo Seguí leyendo el tomo 7 y 8 de Nisekoi de Naoshi Komi Como sabéis por todos los trapups anteriores Es el manga que más estoy leyendo Es el que estoy siguiendo cada mes Estos dos tomos Seguimos viendo la historia, la historia de los protagonistas y demás Aunque a mi modo de verlo no es que haya pasado realmente nada Es muy divertido Pasan cosas muy divertidas y conocemos algunos personajes nuevos Pero de la historia central nos da dos detalles nuevos que no sabíamos Y no mucho más Estos dos tomos no avanzan demasiado a la historia Los otros dos tomos que me leí fue el tomo 1 y 2 De La chica a la orilla del mar de Inyo Anzalo Es un tipo de manga que no suelo leer, que nunca había leído nada así Y la verdad es que me gustó Es más serio de lo que leo Más profundo Y puede decirse que un poco más adulto Y me ha gustado bastante Me gusta mucho su dibujo Y no sé También me ha gustado mucho la historia Es muy profunda y quiero leer algo más de él Ahora sí voy a empezar con los libros Como ya he dicho en el principio de este vídeo Tuve muchas cosas que hacer a principios de mes Y que duraron casi todo el mes Porque es así lo que pasó No podía leer demasiado así que empecé leyendo al mes Algunas historias cortas Y bueno, estas historias cortas son todas de Nalini Singh Y voy a hablaros un poquito de ellas La primera es Susurro del pecado de Nalini Singh Es la 0.5 de la saga Y bueno, nos cuenta la historia de uno de los personajes Que creo que sale vagamente nombrado en el primer libro O en el segundo libro No estoy muy segura Pero sale muy vagamente nombrado La historia me ha gustado Todo sucede bastante rápido Y todo el amor y demás sucede bastante rápido El caso es que aunque no contaba realmente nada Y todo pasaba tan rápido La verdad es que me tratuve bastante con el libro El segundo que leí fue la tirotentación de Nalini Singh Es el 2.5 de la saga Esta historia me ha encantado Es la historia del emparejamiento de Nalini Singh Que son la pareja más mayor de toda la saga La que siempre han estado juntos Y me ha encantado ver como A unos personajes tan jóvenes Cómo se enamoraron Lo que sentían el uno por el otro Cómo eran de protectores La historia que gira en torno a ellos Porque cuando los ves en los otros libros Están tan unidos Tienen un amor tan incondicional Que quiero saber cómo surgió Y la verdad es que me ha gustado mucho El tercero fue Atracción de Nalini Singh Que sería el 3.5 de la saga Y esto tampoco tiene bastante relevancia en el libro Creo que los personajes también salen Bajamente en uno de los libros mencionados Pero nada más Son los personajes que de repente se conocen Y nada Todo surge Como dije antes En el primero que os hablé Todo surge muy rápido Y la historia No tiene esta La primera sí por lo menos tenía algo de acción Sucedía algo Pero en esta no No tiene ningún tipo de acción No hay ningún malo Ni nada Entonces Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados Leer de Nalini Singh Pero me ha gustado Es entretenida Como los demás Y vale la pena leerlo Por lo menos a mí Para mí valió la pena Porque me gusta muchísimo La escritura de Nalini Singh Y disfruté mucho con ella Seguí el mes Leyendo La jugada perfecta De Jace Jace Portón O como se diga El nombre Es un libro que leí Conjuntamente Con Anita Del blog Novederectura Que os dejaré en su canal de Youtube Que acabo de empezar hace poco Y puedes seguirla Está empezando con los vídeos Y hay que animarla Y bueno Lo leímos súper súper rápido Lo habíamos dividido Para leerlo Más o menos En tres Cuatro días O por lo menos En una semana Y no podíamos aguantar Porque queríamos leer Más y más Y más Y más Porque es un libro Bastante adictivo Ya en el primer capítulo La autora Nos presentó a los personajes Va uniendo poco a poco Sus vidas No solo una historia De amor Entre los personajes Si no hay más El siguiente que leí Fue Marcada a fuego De Nalini Singh Es el sexto De la saga Si cambiantes Y no iba a empezar A leer otro libro De Nalini Singh Así de repente Pero bueno Llegó el paquete a casa Y Es Nalini No hay más opción Es el libro Que empecé Justo antes del evento Y que tuve que dejarlo A la mitad Un tiempo Porque no podía Llevármelo allí Y la verdad Es que me gustó muchísimo En este caso Los dos personajes Principales Son dos Cambiantes De razas diferentes Y de Manadas diferentes Los dos son Cambiantes dominantes Y la verdad Es que Saltan muchísimas Chispas En este libro En este vamos a descubrir De verdad Cuál es la gran diferencia Entre los dos clanes Importantes De la saga El Dark River Y los Snow Dancer Y Cuál es el conflicto Que tienen entre ellos Y También vamos a ver Qué es lo que verdaderamente Sienten los cambiantes Los unos por los otros Porque los hemos visto En otros libros Nunca debemos Encontrar la situación En la que Dos cambiantes Quieran tener una relación Por lo menos En los libros Y no en las historias cortas La línea secundaria La que une Todas las sagas Todas las sagas Entre sí Avanza bastante En este libro Descompensan Algunas cosas más Aunque Sigan habiendo Bastante incógnitas Y vamos a ver Cómo se va a generar El siguiente libro El siguiente libro Que leí este mes Fue Los Príncipes Azules También de Stingham De Megan Maxwell Es el segundo libro Que leo de la autora Y la verdad Es que No me gustó tanto Como el primero Que leí de ella No sé si es porque Desde que leí Es he leído Otros tipos De libros románticos Y este no me ha parecido tanto Me pareció entretenido Y La verdad es que me sorprendió La historia que me encontré Dentro de las páginas Con respecto a lo que yo Tenía pensado Que iba a hacer Además de que Me parecieron Demasiadas páginas Para lo que suceda Al final Después seguir con La relectura De Bajo la misma estrella De Jean Green Era uno de los libros Que Para releer De mis lecturas Veraníagas Y también Pues Lo estaba Y bueno Por si no habéis visto Ese vídeo Que sepáis Pero estaba releyendo Para verme La película En el estreno El día 11 de julio Al final Lo pude ir a ver La película En el estreno Pero la vi Por lo del evento Y demás Y bueno La vi un poquito más tarde Me encantó El libro No voy a decir nada Porque creo que ya lo he dicho Varias veces Este libro Me encanta Lo atoro Fue el mejor libro Que leí en 2013 Y releerlo Me gustó También Lloré lo mismo Que lloré la primera vez O incluso puedo decir Que más Terminé el mes Leyendo Nicky Nora Una noche de música y amor De David Revisan Y Rachel Cohn Es Un libro Que yo ya me había visto La película Pero me había visto Tantísimo tiempo Que no recordaba Que era Lo que sucedía La verdad es que El libro me sorprendió Bastante Y como era tan finito Me lo leí en un día Y lo disfruté muchísimo No podía soltarlo Era todo lo contrario A lo que yo me esperaba Después de Lo poco que me acordaba De la película El libro El libro está contado Desde las dos perspectivas Desde la de Nicky Y la de Nora Y disfruté muchísimo más Leyendo las de Nicky Que las de Nora Nora es un personaje Que me sacó Un poco difícil A veces Su forma de pensar De divagar De volver a lo mismo Tantas veces Mientras tocaba De no decidirse Por hacer algo Por ser un poco impulsiva En su vida Y de querer cambiar Pero la verdad Es que también Es un personaje Que sorprende Por cómo va Transformándose En este libro Quiero leer algo más De David Levitan La verdad Porque este me ha dejado Con ganas de ir más Y nada Esos han sido Todos los libros Y mangas Que he leído este mes La verdad es que Fueron bastantes Y creo que el vídeo Ha quedado bastante largo Espero que no queden así todos Aunque Ya está No tengo nada más Que decir Así que nos vemos En un próximo grab-up Y los demás vídeos Que vaya subiendo Entre tanto En el canal Y en el blog Como siempre Os dejo Los links A las redes sociales En la cajita De información Para que me sigáis Todas ellas Y estáis al tanto De todas las noticias Y vídeos Que voy a ir subiendo Al canal Además de los problemas Que me van sucediendo Mientras grabo Mientras edito Y demás Que es muy divertido Leerme Y bueno Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.